Música Ande arroz, que te estás quemando, cuñapé, mala bizcocha, echele yuca, echele yuca, que le está faltando, echele yuca, echele yuca, que le está faltando. Por tu amor, ya me estoy muriendo, el dolor, me está consumiendo, dame tus besos, amada mía, que te estoy queriendo, dame tus besos, amada mía, que te estoy queriendo, pañacu de amores, es mi corazón, donde guardo todo el cariño dulce que es para vos, donde guardo todo el cariño dulce que es para vos, Ande arroz, ande arroz, ande arroz. Música Por tu amor, ya me estoy muriendo, el dolor, me está consumiendo, dame tus besos, amada mía, que te estoy queriendo, dame tus besos, amada mía, que te estoy queriendo, pañacu de amores, es mi corazón, donde guardo todo el cariño dulce que es para vos, donde guardo todo el cariño dulce que es para vos, Ande arroz, ande arroz, ande arroz, que mando. Música A mi me llaman negrero, Porque quise a una negrita, Porque quise a una negrita, Ay, 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 Pero tu dueño siempre deseo, ¿Qué culpa tuve yo? Si la negra era bonita, Si la negra era bonita, Ay, 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 Pero tu dueño siempre deseo, Si igual es la caite de querer, Aunque la vida me cueste, Ay, 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 Pero tu dueño siempre deseo, Si igual es la caite de querer, Aunque la vida me cueste, Ay, 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 Pero tu dueño siempre deseo, Música ¡Que bailan esas chulitas! A mi me llaman negrera, Pero porque quise a una negrita, Porque quise a una negrita, Ay, 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 Pero tu dueño siempre deseo, ¿Qué culpa tuve yo? Si la negra era bonita, Si la negra era bonita, Ay, 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 Pero tu dueño siempre deseo, Si igual es la caite de querer, Aunque la vida me cueste, Aunque la vida me cueste, Ay, 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 Pero tu dueño siempre deseo, Si igual es la caite de querer, Aunque la vida me cueste, Ay, 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 Pero tu dueño siempre deseo, ¡Tiruliruli, tirulirula! ¡Tirulirulí, tirulirula! ¡Tirulirulí, tirulirule! Tirulirulí, tirulirulí, tirulirulá, tirululá Adentro tengo el corazón herido por una pena Y el amor que yo te tengo, nadie me quita Y el cariño que te tengo, mi marujita ¿Qué quieres que yo te diga, mi marujita? Ya te he dicho que te quiero, mi morenita Ya te he dicho que te adoro, mi lindurita Cuando tus ojos me miran, mi marujita Mis ojos más enamoran, mi virgencita Mis ojos más me cautivan, negra bonita La, 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 la La, 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 la Y el cariño que te tengo, mi marujita Se va la segundita Adentro La, 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 la Cuando tus ojos me miran, mi marujita, mis ojos más enamoran, mi virgencita Tus ojos más me cautivan, mi negra bonita La, 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 la... Y el cariño que te tengo, mi marujita ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te adoro! ¡Yo te quiero mucho, morenita linda, con todas las fuerzas de mi corazón! ¡Yo te quiero mucho, morenita linda, con todas las fuerzas de mi corazón! ¡Siempre yo quisiera mirarme en tus ojos y besar tu boca panal de miel! ¡Mira, mírame! ¡Bésame! 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 ¡Dime qué me quieres, morenita linda de mi corazón! ¡Mira, mírame! ¡Bésame! ¡Dime qué me quieres, morenita linda de mi corazón! ¡Te quiero y te adoro, morenita linda! ¡Siempre yo quisiera mirarme en tus ojos y besar tu boca panal de miel! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te adoro! ¡Yo te quiero mucho, morenita linda, con todas las fuerzas de mi corazón! ¡Yo te quiero mucho, morenita linda, con todas las fuerzas de mi corazón! ¡Siempre yo quisiera mirarme en tus ojos y besar tu boca panal de miel! ¡Mira, mírame! ¡Bésame! 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 ¡Dime qué me quieres, morenita linda de mi corazón! ¡Mira, mírame! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Dime qué me quieres, morenita linda de mi corazón! Al sol Verde, limoncito, verde Verde, limoncito, verde Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde A estos barrios he venido verde, limoncito verde A divertirme cantando Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde Porque en el barrio que vivo verde, limoncito verde Paso mi vida llorando Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde Bum, 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 bum Bum, 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 bum Verde limoncito verde, verde limoncito verde Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde A estos barrios he venido verde, limoncito verde A divertirme cantando Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde Porque en el barrio que vivo verde, limoncito verde Paso mi vida llorando Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde Ay, se abra una negrita que de mí se acuerde Fueca boliviana y se va la primerita Fueca boliviana y se va la primera Fueca boliviana y se va la primera Fueca boliviana y se va la segunda Fueca boliviana y se va la primera Fueca boliviana y se va la primera Fueca boliviana y se va la primera ¡Fuerca camita! Fueca boliviana y se va la primera 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 Adiós mi amor, adiós mi adorada flor Con el perfume de tu cariño voy a sobrevivir Con el perfume de tu cariño voy a sobrevivir Me voy llorando porque te dejo mi poder corazón Vamos con esa colquita, se va la primera Adentro Ya cayó a mi pecho, dejó en mi vida su gran dolor Esta radiosa viajera quiso hacer nido en mi corazón Él vanando mis ilusiones, tejió un recuerdo y luego se fue Corazón entristecido, llora su ausencia, llora su amor Embriagando tus desengaños, deja pa'l tiempo, siempre a ti Erida cayó a mi pecho, dejó en mi vida su gran dolor ¡Eva la segundita! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón entristecido, llora su ausencia, llora su amor Enviagando tus desengaños, deja pa'l tiempo, siempre a ti ¡Gracias! ¡Gracias! La, 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 la La, 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 la Herida cayó a mi pecho, dejó en mi vida su gran dolor La, 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 la Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul, las estrellas salgan del amor, noches de pasión cuando se enamore Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz, cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón, y decirte que te amo dulce campita, flor de Santa Cruz. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, y decirte que te amo dulce campita, flor de Santa Cruz. En tu cielo azul, las estrellas salgan del amor, noches de pasión cuando se enamore Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, me voy a decir que te amo dulce campita, flor de la adoración. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!